El IBEX 35 sube a media jornada un 0,9% y se sitúa en los 10.170 puntos. Liderando estas subidas está Acerinox que se revaloriza un 3%, Inditex sube un 2,2% y Celnex repunta un 2%. En el otro lado de la tabla nos encontramos con las caídas de Siemens Gamesa que pierde un 2,1% y también Red Eléctrica que está perdiendo un 0,8%. El resto de bolsas europeas también destaca el tono verde, el DAX 30 sube un 1,2%, el CAC 40 se revaloriza un 0,9% y el FTSE sube un 0,8%. Este positivismo viene marcado por las noticias que llegan desde Estados Unidos, el Senado aprobaba este sábado la reforma fiscal de Donald Trump. Aunque todavía quedan varios trámites, el mercado ya celebra un paso más que importante para este plan tributario. Habrá que ver cómo abre las bolsas en Wall Street y cómo marcan sus índices después de esta importante noticia del fin de semana.